I am, you see, I am the creator and this is my house Bailando, me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto, no paran de molestar Tengo los huesos desencajados, el femur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social Bailo todo el día, con o sin compañía Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la chigua y el perón Muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tengo ocasión Bailando, bailando Mi novio es un zombie, es un muerto viviente Que volvió del otro mundo para estar conmigo Mi vida ya tiene sentido Recuperé el amor perdido Intacto pero perdido A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así que yo nunca cambiaré Quiero ser santa Quiero ser peada Quiero ser santa Quiero ser peada ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tu el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Como me arrepiento Volvería a perder un sol en los pelos Como pudiste hacerme esto a ti Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luz es lo puro esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No, 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 me arrepiento Volvería a perder un sol en los pelos No, 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 me arrepiento Volvería a perder un sol en los pelos No, no, lo aeriano Oh no... Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.